¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? ¡Soy el MisterClon10 y estamos por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fortnite! Hoy os voy a traer un vídeo muy especial, ya que ayer subí un vídeo que supongo que todo el mundo habrá visto Y si no lo habéis visto, os lo dejo por la descripción porque es un vídeo muy, muy interesante Os tengo que agradecer el apoyo porque tiene más de 100.000 visitas en menos de 24 horas Es un vídeo de los más especiales en mi canal, ya que es una combinación de botones muy, muy buena para poder editar con mando Y ya digo, si queréis mejorar en Fortnite, si queréis saber editar mejor o si queréis practicar y tal, miraros el vídeo porque está muy interesante Hoy gente, os traigo la mejor partida con la nueva configuración, tenéis que tener en cuenta que la nueva configuración la llevo usando solamente dos días Entonces obviamente me equivoco muchas veces de botón o a veces fallo cuando edito o edito mal Obviamente es normal porque ya digo, solamente llevo utilizándolo dos días Pero yo creo que es una partida muy buena con muchas kills, ¿vale? Veréis que es una locura y espero que os mole un montón porque ya digo, arrasamos con todo el mundo Hacemos kills muy, muy, muy guapas y yo creo que es una partida que os va a molar bastante, la verdad Tengo que agradeceros muchísimo gente también que habéis pasado muchas fotos de que estáis utilizando el código MrClero10 en la tienda de Fortnite Y eso os agradece un montón, he subido ya varias historias con personas que me ponéis en vuestro código por Instagram También a veces doy, bueno, siempre que me pasáis fotillos por Twitter os doy me gusta, ¿vale? Y siempre que compráis algo os doy RT Ahora sí que sí gente, no me enrollo más, ¿vale? Os dejo con la partida, espero con mole Dejar un licazo que os agradece un montón como en el anterior vídeo que tiene casi 12.000 likes Una burrada, ¿vale? No voy a poner meta de likes pero espero que lo reventéis muchísimo Nos vemos en la próxima y os espero con mole, chao, chao Que hecho de 38, ¿vale? Tengo poca vida Tengo poca vida Puedes morir, ¿eh? Si quieres Vale, gracias, gracias Y benditas, esto es lo que haría Y ¿Ya estás empecé con mando? Todavía no, tío, estoy deseando Estoy ¿Qué tal, tío? Madre mía, tú Adiós Le doy una conta lavada Venga Un bidón El tío se da con globos, creo El tío se da con globos No quiero que se tome el bidón ese, el pavo Quiero ese bidón yo Dame el bidón Team Lunatic Ni idea Ni idea Había otro tío, ¿eh? Aquí Vamos a matarlo Cuánta madera Tengo aquí ¿Y otro? Ahí ¿Dónde está, tío? Se ha quedado quieto en algún sitio campeando O sea, porque es que lo deja de escuchar de repente Se ha quedado quieto en algún sitio Me encanta editar, ¿eh? O sea, en cuanto, os lo prometo Os lo prometo que cuando sepa editar Bien O sea, siempre bien Sin fallar ni una O sea, siempre O sea, rollo Veo a un tío Le edito ocho cosas A ver Va a ser una pasada Porque esta configuración es súper rápida, tío Editando Cuando sepa editar bien Y jugar bien con esta edición Con estos controles Tío, va a ser la clave, tío Os lo prometo Oye, el pavo desapareció De la faz de la tierra, ¿eh? O sea El tío ¡Eh! Mira lo Empaque, hombre Parece que se va otra vez Luego, como te voy a traer Me rai Eh, hola, pico Te has dejado el pico, bro Se ha acabado otra vez Tío, qué pesado Qué pesado, tío Ah, vale Ahí está otro Bueno, eso supongo que será el O sea, qué pesadilla, tío Me notaré esto Mil de madera Mil de madera Mil de madera Mil, 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 mil Casi Otra arriba ¡No! ¡Lol! ¿Tú que me mato? Bro Me cago un... Vaya montaña de mierda, tío Os lo prometo Ah, vale Y no le construyes Perfecto Hola Vale Ahí Podría haber muerto Pero lo he hecho bien ¡Hostia! Está aquí Vale Ahí ponen el muerto Porque podría haberme liado ¿Sabes? Con el tema digital Pero esto bien Hostia, hay uno Pero ese no es el mismo, ¿no? Ni de coño El coche Fuera Y me llevo el coche Estamos lejos, creo Hola Hostia, no tengo recargada la digger Mucha gente aquí Coño, le doy a sin querer a otro Venga Está paseando Tenemos un escudo ahí Todo recargado Solo tengo un oso, tío Vale 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 Hay un tío arriba El todo Ni coña Lo tiran Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Que viene! ¿No lo ha tirado? Ese shock se estrella contra mi Ha salido zumbao Demasiado buen sitio, la verdad, para quedarse Tengo fogata, ¿eh? Me puedo curar, creo Si no me equivoco, tengo fogata No sé Ahí viene Viene uno, viene uno Ya viene el pesado de todo el motín ¿Para? No sé 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 Esto para mí Dame esto Dame los minis Y... Me mola, ¿eh? Me mola Esta partida, esta partida flipa, tú O sea, todo lo que no he hecho en el streaming Lo he hecho en esta partida Todo Literalmente Todo lo que no he hecho en el streaming Que ha sido nada Lo he hecho en esta partida, tío, y mola Está guay Usas palancas en el mando Eh... no Esta configuración mola porque es para Todos los mandos O sea, si no utilizáis palancas Si no jugáis, eh... Clau Si jugáis normal Podéis utilizar esta configuración Porque el... Yo juego normal Yo no juego ni Clau Ni con palanca Ni nada Así que es una configuración que todo el mundo puede usar En un mando normal y corriente Sin palanca ni nada Sí, está muy guay Creo que en esta casa hay alguien, eh ¿O qué? Sí Vale Vale Voy a recargar esto Ok Mañana, gente Subiré un vídeo Exactamente lo que me cambiaba Le explicándolo todo El porqué Incluso enseñaré mis manos Para que veáis Porqué me la ha cambiado O sea, el motivo, ¿no? Porqué Antes era peor Y ahora con esta sensibilidad O sea, con esta configuración Creo que es mejor O sea, subiré Un vídeo bastante guapo Que diga, pues eso O sea, ¿por qué me la ha cambiado? ¿Por qué motivo? ¿Por qué creo que es mejor que la otra? Pim pam Eh... Ostia, tú, que pensaba que tenía la pistola Un bro Un bro Fuera Vale Nos quedan dos bajas No, esto Vale Ya cae uno No, no Ahí no hay nadie, creo Oh, sí, sí, sí cae uno, tío O sea... Qué coño, tío Ha tardado en dispararme Voy a tomarme esto Encima hay dos, ¿sabes? Encima hay dos, ¿sabes? Ostia, que hay una aquí, tú Coño, que me ve el otro, tío Fuera Vale, nos queda ese solamente Nos queda ese El sorbete yo no lo puedo pillar Uff, uff He visto mi vida correr, eh, ahí Os lo prometo que He visto mi vida Pasar por ahí Por... Un filo muy, muy delgado ¡Lo he disparado! ¡Aaah! Qué pesado, tío Un saludo Un saludo Un saludo ¡Booom! G, G, gente Madre del amor Hermoso, tío Lemao, no, vaya partida Lemao, no, vaya partida